¡Suscríbete al canal! Lo que tenemos que hacer es darle a descargar e instalar Pero ¿Qué pasa? Que como nosotros tenemos el botloader parcheado Pues va a salir un error y se va a poner en rojo Esto quiere decir que antes de todo este proceso Tenemos que desinstalar Magis ¿Vale? Entonces buscamos la aplicación de Magis La abrimos, bueno yo suelo saltar la notificación Le daríamos a desinstalar y le daríamos a restaurar imágenes ¿Qué pasa? Que si queremos instalar la actualización encima ¿Vale? Nos va a ser imposible Lo vais a ver ahora ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la actualización Que se está descargando en segundo plano supuestamente Sale problema de instalación Primero tenemos que desinstalar Magis Entonces pues lo primero que vamos a hacer es Volver a Magis Que tiene que estar por aquí Le damos a desinstalar Y le damos a restaurar imágenes Y ahora saldrá un mensajito abajo que pone restaurar O sea restauración terminada O sea ya volvemos a tener el arranque original por así decirlo Y ahora ya podemos descargar e instalar Todo este proceso ¿Vale? Lo voy a poner ahora en cámara rápida Porque no os voy a hacer que estéis esperando aquí Constantemente que se descargue la actualización Y ahora volveremos a ver Cómo instalar Magis Para seguir disfrutando de la Google Can Junto con los módulos que ya tengamos instalados Así que bueno Vamos a volver ahora a ver qué tal Mirad Ahora se está instalando lo que viene siendo el parche ¿Vale? Ya se está descargando correctamente Como os decía Tenemos el parche instalado Porque habíamos deshabilitado Magis Y habíamos recuperado el arranque Entonces Lo que vamos a hacer ahora Como os decía Es poner a cámara rápida O haré un pequeño corte Para que veáis una vez instalado Lo que tenemos que hacer Bien Una vez que veamos que ya tenemos lo que es instalada La OTA Pues lo único que tenemos que hacer es volver a instalar Magis Seguimos con este mensajito Que nos dice que es imposible de instalarlo Entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el programa de Aridane Un usuario Un desarrollador que lo tenemos en el grupo del Xiaomi Mi A1 Que ha desarrollado esta herramienta La verdad que está muy pero que muy completa Para poder utilizar Pues en caso de actualizar O querer abrir por lo A De lo rutearlo De una forma sencilla Hacerlo todo más Más rápido No tener que hacer tantos procesos Sino que directamente este programa Te lo hace absolutamente todo Entonces a nosotros La opción que nos Que nos interesa en este caso Es la que pone Root tras OTA ¿Vale? O sea Rootear tras actualizar Entonces yo voy a elegir Esta opción Lo único que tenemos que hacer es Bueno voy a quitar todo esto Porque Me estoy rayando bastante Lo único que tenemos que hacer es En el programa de utilidades Pues le damos a Root Tras OTA Que es este que estáis viendo aquí Y le damos Directamente os tendrá que saltar Una huella digital Para confirmarla Yo ya la tenía configurada O sea ya la tenía aceptada Así que el teléfono Se me va a reiniciar Y se va a poner en el TWRP Bien Una vez esto Va a saltar Unas pequeñas imágenes El cual os va a guiar En todo el proceso Pero bueno Si queréis estar atento Aquí en el vídeo Pues os lo explico yo Que será muchísimo más fácil O bueno Si queréis ver las fotos Pues cada uno que elija La opción que quiera Pero bueno Aquí vamos a elegir un patrón Y yo voy a elegir el patrón Que sigo teniendo en mi Android ¿Vale? Vamos a seleccionar primero El idioma En este caso español Va súper lagueado ¿Vale? Os lo digo por si queréis Que está pasando algo raro Ponemos el patrón Que en este caso Pues bueno Es el que yo tengo aquí Y esperamos que salga Todo esto Que salga todo el proceso Y termine todo el proceso Para que arranque ya En TWRP Bien El proceso es Os lo digo Muy pero que muy sencillo No tiene misterio No tiene absolutamente nada Ningún tipo de riesgo Si sigues paso a paso El vídeo Bien Aquí es muy importante Le tenemos que dar a mantener Modo de lectura Y aquí ya tenemos El típico TWRP Le damos a instalar Buscamos una carpeta Que ha creado el script Que se llama Root-mia1 Y le damos a Magix Que lo tendremos en formato .zip Le damos aquí Deslizamos la barra Y se flasheará Esto es muy importante Porque no podríamos hacerlo Dentro de la aplicación Yo he intentado hacerlo Había un error por todos lados No salía la instalación recomendada Y así que el método Más sencillo Y más rápido Es este Mirad aquí Que está haciendo Un backup Del IMG ¿Vale? Del arranque Lo digo por si alguien Está interesado O dice Bueno y que pasa ahora Cuando hagamos esto Pues hace su pequeño parche Y no os preocupéis Por ello Que mira Que está todo súper bien Súper bien hecho Bien una vez que lo hagamos Le damos a reiniciar sistema Y súper importante Le tenemos que dar a No instalar Esto lo veréis en las fotos Evidentemente O directamente Seguís el vídeo Y sin problemas Bien Aquí voy a hacer yo Un pequeño corte Para no tener que estar Esperando otra vez Que se inicie el teléfono ¿Vale? Así que vamos a volver Cuando tengamos el teléfono encendido Una vez que tengamos El teléfono encendido Vamos a Magix Y comprobamos Que efectivamente Tenemos Bueno espera Porque ahora se ha quitado La otra Se ha puesto la nueva Verificamos que tengamos Los módulos Que está instalado Y efectivamente Bueno perdón Le damos aquí a módulo Vemos que ya tenemos Efectivamente los dos módulos Pues directamente Nos vamos a la Google Can Y verificamos Que siga funcionando Con sus parámetros Esperamos que se encienda Y realmente Ya la tenemos Totalmente operativa Así que nada chicos Este ha sido el vídeo Espero que os haya Servido Dale a like Compartirlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!